Eh, pinche cama, ya valió verga, güey, porque ya la voy a quitar, bueno, no la cama, el colchón, hasta la había tendido y todo, no me hubiera esforzado. Es la última vez que la vemos, te odio y no te voy a extrañar nada. Porque acaba de llegar de Liverpool el otro colchón que compré, güey, ya lo quiero poner, vamos a abrirlo. Amigos, ya estoy en el nuevo colchón y sí, casi no puedo abrirlo, espera, te voy a acercar un poco más. Ok, creo que no vas a poder estar en el tripié, pero ya le quiero poner la funda a este pedo, ya sé que no debería hacer esfuerzos, eso fue lo que me dijo la doctora, pero me vale madre, ya me moría de ganas por estrenar el colchón. Uy, güey, se me fue como la sangre a la cabeza, la verga. Ahorita vamos a ponerle las sábanas al colchón y ya lo quiero probar, de hecho está súper grueso, ahorita te voy a enseñar. No le van a quedar mis fundas, les voy a tener que comprar otras, otras sábanas, pero de todas formas está muy cool, se siente súper bien, pero pues vamos a ver qué tal está para dormir. Son ahorita como las 6 de la tarde, entonces procedo a dormir, no, obviamente no. No sé qué decir, estoy muy contenta, hace rato estaba temblando de la emoción, pero ya me calmé porque me cansé con lo del colchón. Este colchón lo compré, bueno, no hace un millón de años, hace como un mes y medio, porque fui al doctor, fui con un ortopedista porque, no, fui con un traumatólogo, porque me empezó a doler muchísimo la espalda, todo el tiempo me dolía, pero demasiado, o sea, como que sí me lastimé. Y lo que me dijo el traumatólogo, me checó unas radiografías que me saqué de la espalda y todo. En primera me dijo que tengo chueca a la espalda y en segunda me dijo que como tengo chueca a la espalda, mi colchón me estaba haciendo daño porque mi colchón se había hundido por ser un colchón de memory foam y que lo ideal era que hiciera ejercicios, los cuales estuve haciendo por un tiempo, me ayudaron un buen, pero ya no los puedo hacer por lo de la cirugía, ya no puedo hacer esfuerzos. Entonces me volvió a empezar a doler la espalda. También me dijo que lo ideal sería que cambiara el colchón y que comprara uno mucho más firme. Me dijo más o menos cómo debería de ser y este fue el único colchón que encontré que cumplía con todas esas condiciones. Cuando lo compré antes de la cirugía, porque yo tenía la esperanza, o sea, lo compré como dos o tres semanas antes de la cirugía porque tenía la esperanza de que me llegara antes de la cirugía porque iba a pasar mucho tiempo en cama, precisamente. Espera, te voy a acomodar tantito. Ahí está. Pero pues al final no llegó a tiempo, me tuve que aguantar toda la cirugía en el otro colchón, lo cual estuvo feo pero a la vez no fue tan horrible como yo pensaba. Yo pensé que me iba a doler mucho más la espalda, pero pues resulta que me dolían más las heridas, entonces no sentí tanto el dolor de espalda. Y en cuanto me empecé a poner mejor ya me empezó a doler porque mi pedo con el otro colchón es que no puedo dormir boca arriba. Y pues con las heridas, con las cuatro heridas que me quedaron en la panza, pues obviamente tenía que dormir boca arriba. Entonces eventualmente eso me empezó a doler muchísimo. Pero bueno, la verdad es que no me lo creía. Ayer cuando me avisaron que iba a llegar el colchón hoy, yo dije, seguramente me van a poner alguna excusa de Liverpool y me van a decir a la mera hora de que señorita ya no se lo pudimos mandar. Pero me volvieron a llamar hoy en la mañana y me dijeron, es que va a llegar un poco más tarde. Yo dije, güey, con que llegue, no hay pedo. O sea, yo voy a estar al pendiente todo el tiempo a ver en qué momento llega. Y pues sí, me lo subieron hasta mi departamento y todo. Entonces mañana yo siento que voy a amanecer más joven, más feliz, más bella, güey, con la energía que no he tenido en muchos años. Que por cierto de mi otro colchón, algunos ya lo saben, pero en el blog nunca les he contado. O sea, mi colchón que voy a desechar ahora era casi nuevo. Prácticamente mi colchón lo abrí en septiembre más o menos. Y en octubre yo me mudé para acá, o sea, y ahorita es abril. Entonces tenía un poquito más de medio año o más o menos medio año. Y desde el mes uno yo ya lo sentía que se había hundido. O sea, salió malo ese colchón de verdad. Aparte el memory foam como que termina... A mí no me gusta en lo personal y no me funciona a mí por mi tipo de columna que tengo. Y ya no me acuerdo por qué estaba diciendo todo eso. En fin, en resumen, mi otro colchón todavía es pues más o menos nuevo. De hecho, el otro que había desechado porque había pedido la garantía, se lo regalé a mi hermano. Y mi hermano me dijo, está súper bien, no sé por qué ya no lo quería. Y le dije que pues es que a mí ya me hacía daño. O sea, yo ya no lo podía tener, pero a mi hermano sí le gustó. Entonces le voy a preguntar si quiere como el otro que voy a desechar. Pero sí, no sé qué vamos a hacer con mi otro colchón si mi hermano no lo quiere. Que probablemente no lo va a querer. En el stream me han dado como ideas de qué hacer con el colchón para desecharlo. Yo quisiera tal vez donarlo, pero es un poco un problema para mí. Porque pues como yo no tengo carro, yo no puedo cargarlo y bajarlo de mi edificio y así. Entonces ese es un problema como para donarlo. Pero si tienes alguna mejor idea para mi antiguo colchón, es bien recibida para ver qué pedo que hacer con él. Ay, acabo de terminar de poner la cama y tenderla y todo. No sé ni para qué la tendí si ya la voy a destender, güey. Porque ya me quiero acostar en ella, pero güey, o sea, no creo que te hayas dado cuenta de esto. Pero te lo voy a decir, o sea, o quién sabe, a lo mejor si eres más observador de lo que pensaba. Pero se ve súper, súper alta. O sea, el colchón es súper grueso de esto. Voy a encoderar al colchón para que veas. O sea, todo esto es el colchón. O sea, de aquí hasta acá es colchón. Ve el alto de mi base. O sea, de hecho, mi base me caga un poco porque es muy bajita. Bueno, me cagaba. Ahora estoy muy agradecida porque siempre pues estaba bajito esto y luego mi colchón era como que llegaba hasta aquí. O sea, este es como del doble. Y mi otro, bueno, a lo mejor como por aquí llegaba mi colchón. Entonces ya me quedaba como una cama, como un poquito chaparrita. Pero este es tan, 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 tan esponjado y tan alto que, o sea, yo te diría que es incluso más alto que una cama normal. Según yo. O sea, a mí la parte de arriba de la cama, o sea, para sentarme, me quedaba arriba de la rodilla. Eso no es normal. Pero, o sea, tengo que acomodar mis burós y así, pero siento que sí se ve mucho más estético. O sea, ve eso. Ya no cuelga la cobija. Bueno, la puse un poco chueca. Tengo que acostumbrarme, pero estoy tan emocionada. Estoy lista para pasar mi día. Bueno, mi tarde. Bueno, mi noche porque ya es de noche. Acostada. De hecho, me pedí un sushi para festejar este momento especial. Pedí sushi y te iba a enseñar el sushi. Pero la neta tenía mucha, mucha hambre. No sé si debería de tomarme o no una chela para festejar este momento. Unos segundos más tarde. Salud. Oye, por cierto, ve esto. O sea, esta lámpara me encanta. La compré en la IKEA, ¿no? Por eso fue que la compré, porque me encanta. Pero está muy rara. Como que no sé si es la conexión, el foco, la lámpara o qué chingados. Pero de repente las luces como que hacen como así, como si fuera una velita. Y no termino de decidir si eso me gusta o no. Y justo cuando la estaba grabando hace rato sí se veía así. Y ahorita que me acerqué a grabarla ya no se nota. Ok, hoy te fallé a otro nivel porque pedí sushi y te iba a enseñar el sushi. Pero la neta tenía mucha, mucha hambre porque comí muy mal. Y ahorita ya solo quedan estas giosas que están deliciosas, güey. Las acabo de recalentar, por eso fue que me acordé. Porque, o sea, comí y luego me eché en la cama como por tres horas. Y bueno, ahora procedemos a chingarnos las giosas. Viendo probablemente YouTube o algo. Estoy muy contenta en la cama nueva. Por cierto, te quería contar que me tomé una chelita hoy. La neta, se me hizo un buen momento para celebrar que... No sé, el nuevo colchón. Salud. Unos minutos después estaba viendo la televisión y yo estaba como de tranqui. Y me empezó a dar mucha comezón en el dedo. Bueno, como en la mano. Y me rasqué y me rasqué y me rasqué hasta que me salió esa ampolla que estás viendo ahorita. Y como que me saqué un poco de pedo, pero no tanto. Hasta que vi mi mano, estaba toda roja y toda gorda, inflamada. Y creo que fue el sushi. Y me voy a quedar viendo la televisión un rato. Si no has visto a Gretzuko, es una gran serie de anime que hay en Netflix. Nos vemos mañana, bye bye.